Anselmo, ¿cómo va? Bien, querido, un placer. Así que más de 40 años... 45 a 46 años en taxi. Acá en nuestro ciudadano de Río Cuarto. Anselmo, ¿y tu apellido? Ávila, Ávila. Y contame un poco, ¿cómo empezaste con el taxi? Empecé con el taxi por la situación económica, que tenía que trabajar. Y he hecho muchos trabajos, y he hecho trabajo en construcción, y trabajo de chico. Fui actualmente, gracias a los compañeros taxistas, pidieron este año pasado, de hacerme una revista, que me la hicieron ellos, porque les agradezco a todos los compañeros. Una revista contando la vida mía, que vivo había, si les comenté, que cuando yo era chico fui leñero, cuando no había cocina a querosén. Fui panadero, repartidor de pan. Fui repartidor de leña, panadero, como te dije. Lechero, vendedor de ropa. Y también te digo yo, trabajé acá en el taxi, y muchas clases de trabajo. En Pará, con el tiempo que había parada fija, en el terminal de ónimo, que ya les agradezco a todos los vecinos del parada de taxi, que nunca me apoyaron muy mucho. Los atendidos han soportado las bullas que habremos hecho. Cuando vos estabas en la parada fija, en el terminal, ¿no había tantos taxis como ahora? No, no, no había, no me acuerdo si había 100 y algún coche. Y de los taxeros viejos, pues quizás que quede yo solo, hay uno que les llevó el pato. Y después, en aquel tiempo, sabía estar el otro taxista, que en la revista salió, estaba en la clínica, en la maternidad Cowart, que era don Cané, que vivía en el Vimaco. Y le decíamos nosotros, porque era un muy buen compañero, le decíamos el cigüeña. ¿Por qué motivo? Porque la parada de taxi de él, estaba en la maternidad Cowart, y a la vez, él llevaba a los chicos a la casa. Llevaba a todos los recién nacidos. A todos los recién nacidos. A el cigüeña. A el cigüeña, le decíamos. Sabía que toqué el bandoleón, Don Cané. No sé si vos estuviste en la plaza, que había un teléfono, un teléfono fijo, y llamaba a la gente en la plaza. En varias paradas había teléfono. Nosotros teníamos teléfono también en el terminal de ónimo. Ah, había. Había uno. Y en la plaza creo que había cuatro teléfonos, cuatro paradas. Y después había en el ferrocarril, había otra. Y después en otras paradas, también en la Urquiza y Avenida Italia. ¿Había teléfono? Teléfono fijo. ¿Quién entendía el que...? Siempre el puntero, con un respeto y buen compañero. Éramos muy compañeros. ¿Eso se respetaba? Sí, sí, sí. Y si alguien llamaba, quería hablar con cualquier otro compañero, nosotros lo llamábamos. Pero siempre atendíamos el que estaba en la punta. Sí, en la punta le tocaba. Y a la vez, cuando hacíamos un viaje así a las orillas, a veces íbamos en la misma casa, íbamos juntos con dos taxis, de acuerdo a gracia el pasajero, y los ocupaba. Nosotros los esperábamos, entre compañeros los esperábamos. Y cuando íbamos a un viaje por allá a las orillas, o a un lugar, también los esperábamos al compañero, por si necesitaba algo, se le descomponía el coche, para cualquier cosa, cualquier auxilio. Anselmo, ¿cuántos años tenés vos? Ahora tengo 77 años. ¿Y firme en el volante? Sí, porque tengo que trabajar. A Dios, gracias, que estoy jubilado, pero no... ¿Alcanza? No alcanza, que nunca alcanzó. ¿Y la gente cómo te trata en el taxi? Para mí la gente son todos buenos, además yo me sopo. Están prestos las personas grandes y la juventud, yo las quiero mucho. O vos tenés tu carácter también. Yo tengo mi carácter, yo soy bien distinguido en todos lados. Están prestos en la terminal, en la terminal, o sea, en la parte de estación de servicio, la juventud querida me atiende muy bien. ¿Cómo te lleva con la juventud? Con la juventud bien, gracias a Dios la juventud la amo. ¿Y se portan bien en el taxi? Gracias a Dios la juventud, sí, yo la amo. Hay muchos chicos, muchos mujeres, varones, me dicen el viejo, otros me dicen el viejito, otros me dicen el viejo, te hacen de varias formas. No, casi todos me dicen el viejo o cualquier cosa, me bromeo, yo bromeo mucho con ellos. ¿Y entre los taxistas hay mucho compañerismo? Sí, no más tenemos, no como antes, porque antes vamos en Parada Fija, estábamos juntos, y venimos a la misma parada, y cada cual en su parada, ahí sabíamos tomar mate, charlamos, jugamos, se les compañía el auto a uno, a otro, los auxiliamos, los prestamos el ruedo, los levantamos el gato, los cambiamos la goma, jugamos mucho. Desde hace un par de años, hay varias mujeres también, mané. Sí, a Dios gracias que hay varias mujeres, señoras, señoritas, que lo hacen como compañeros, muy buenas chicas, muy buenas compañeras, así como los varones también. También. Yo nunca estuve de conforme, y siempre yo les hablo, yo estoy en la edad, los que soy viejo, de edad grande, y les pido a ellos que procuren de ese compañerismo, amistad, no pelearlo. Anselmo, ¿no tuviste nunca algún inconveniente, viste? Porque los robos se dan a diario, hay mucha inseguridad. Y sí, ¿te tocó vos? Te tocó los cuatro, sí, ahí es que está, pues no, de qué voló, ya pasó. Pero no pasó más de un robo. Sí, todos los cuatro, qué va a ser, un coche de la vida, la calle, qué sé yo. Pero vos ya tenés experiencia, vos ya sabes. la experiencia no alcanzamos a conocer nunca, creemos, el pie, el pie, que sé que lo haces, no, no lo sabemos nunca, terminar de conocerlo. No me gusta tampoco contar, que hasta ese, el orgullo mío, que no me gusta contar dónde fui con el viaje. Ah, otra cosa. No se debe contar nunca. El taxista, es una tumba. Es una tumba, pero depende de cada uno, de cada idea. Yo tengo el orgullo de la grandeza que éramos dos hermanos, mi hermano falleció hace 23 años, y ahí mismo conversó que procuré cuidar ese detalle, que lo cuidarán todos quizás, ¿no? Claro. De no comentar dónde va el viaje, que si vimos alguna cosa rara, o bueno, o malo, porque es todo sagrado. Es la olla popular para nuestra familia, es el pasajero. Y otra cosa, el auto. ¿Con qué auto empezaste vos? Y empezamos con Chevrolet, tuvimos tres Chevrolet, que tuvimos un Chevy, que estuvo en Torino. ¿Torino de taxi? También tuvimos un Torino, tuvimos un Falco, tres Gacet, Sendas, este, pero yo, gasolero, gracias al amigo Rosales, que me vio, me vio que sin coche, me fui a Rosales, a Rosales y a Armandis. ¿Y te dio un auto? Me dieron un auto para trabajar, y tuve varios coches, estuve hasta el otro día, estuve en Siena, 2005, ahora tengo este. ¿Tiene su desgaste? Sí, tiene su desgaste. ¿Y cuántas horas le metes acá? Sí, no tengo horario, más o menos, qué sé yo, este trabajo, que vení, ponerle las ganas y buscar. Les cuento a la gente, sábado, tres y media de la tarde y firmo. No se puede saber, muchos protestan por el viaje corto, no tiene nada que ver, todo es viaje, todo es moneda, todo suma, acá hay que hacer cualquier viaje y contar que venga la guita, contar y agradecerle al público, gracias a los que están tomando, ocupando, a eso es un equivoco, hay que tomar cualquier viaje. ¿Es un servicio público? Es un servicio público, es un viaje mínimo y largo, largo y corto, como le quieras llamar. Este es un trabajo que acá en Río Cuarto, a Dios, gracias a la gente, en este momento nunca tuvimos industria y prácticamente no tenemos, son industria muy chicas, a Dios, gracias, que la gente los toma. Demasiado orgulloso y agrandado, como les dije esta mañana a los compañeros, que la gente los toma. Sí, sí, sí. Al pasajero nunca hay que olvidar de agradecerle al público, si los toma, no los toma, igual que eligen el coche, bueno, que los eligen, mala suerte, a Dios, que no se haya, espero no se hayan equivocado. Bueno, acá está Anselmo Ávila, 77 años, 45, sentado en el taxi, toda una institución de Río Cuarto. y ya le agradezco a todo el público, a todos los que, me acepto, las veces que estorbaré por aquí, por aquí, por aquí. Gracias, que haría un placer, le agradezco a toda la publicidad y a todo el público. Bueno. Gira que te gira por la piel de la ciudad.